Nueve feminicidios cada 24 horas. ¿Para qué vas al ministerio? Ni te van a hacer caso. Desde un chiflido hasta que te estén molestando. Que han sido víctimas. Se escondió sus fotos íntimas. Porque yo se había denunciado. Ayer nuestra seguridad tiene que estar solamente en nuestras manos. Lo peor es la sensación de que si eres mujer, estás sola. No estás sola. Sí, así nos sentimos cuando caminamos por la calle. Cuando nos incomoda vestirnos como queramos. Cuando nos dicen exageradas o dramáticas cada vez que mostramos desacuerdo. Cuando nos ignoran en el trabajo. Cuando nos juzgan en casa. Y nos hacen pensar dos veces antes de decir cualquier palabra. Nos sentimos solas porque nos engañan. Porque nos hacen creer que necesitamos de un hombre para estar completas. Porque la sociedad nos exige validar cada decisión que tomamos. Porque si somos víctimas, es nuestra culpa por quedarnos calladas. Por años nos lo dijeron tanto que incluso llegamos a normalizarlo. Preguntarnos si el acoso, la cosificación, la discriminación son parte de ser mujer. Que todas estamos destinadas a cargar la misma piedra. A sufrir por la misma causa. Porque volteas a tu alrededor y miras sus ojos como los tuyos. Miras sus cicatrices como las tuyas. Miras su dedicación, su esfuerzo, su resiliencia diaria. Miras como cada una de ellas ha superado los mismos obstáculos. Ha aguantado las mismas piedras. Pero aunque sobrevivir parezca un reto. Juntas hemos logrado mucho más que eso. No estamos solas. Hoy menos solas que nunca. Porque esa vez que dijiste no y él te forzó, ellas te dieron la valentía para gritarlo al mundo. Porque cuando te pagaron la mitad por hacer el doble, ella te demostró que puedes cobrar el triple. Porque esa vez que sentiste miedo de jamás regresar a casa, juntas se unieron para que nadie más nos haga falta. Porque cuando te criticaron y juzgaron, ella te ayudó a sumarlos a la causa. Porque esa vez que sentiste que nadie iba a creerte, todas se pararon de tu lado. Porque cuando tu privacidad dejó de serlo, juntas lograron castigarlo. Porque sí, lloramos, sentimos miedo, vergüenza, humillación, impotencia y coraje. Pero también, una sed increíble por no dejar que nadie más se vuelva a sentir así. Junto a ti, hay millones que te respaldan y te inspiran a hacer el camino menos difícil a todas las demás que vienen detrás. A tu lado, están las mujeres que han hecho historia con su vida para hacer un poco más sencillo a la tuya. Mujeres que lucharon y luchan por todas. Por ser dueñas de nuestro cuerpo, por decidir por nosotras, por sentirnos orgullosas de lo que fuimos, de lo que somos y sobre todo, de lo que podemos ser. Pero incluso si no las tuvieras, incluso si nadie te acompañara en el camino, no estás sola. Estás contigo, con tu fuerza, con tu independencia, con tu valentía, con cada error en tu vida que transformaste en aprendizaje. Porque cuando te cansaste de ser la sombra de alguien, lo hiciste a un lado y te pusiste al frente. Porque cuando te dijeron que tú no pertenecías a ese cuarto, les demostraste que tú perteneces al cuarto que sea. Porque sabes que puedes hacer y ser lo que quieras. Madre, profesionista, líder, emprendedora, luchadora, héroe, presidente o todo al mismo tiempo. Porque este mundo te ha hecho sufrir, pero también te necesita más que nunca. Así que sigue luchando, sigue inconforme y sigue orgullosa porque no estás sola. Nos tienes a nosotras. Y sobre todo, te tienes a ti.